que tienen miedo tienen miedo los árbitros españoles e internacionales tienen miedo de expulsar a vinicius y david valdearenas un servidor os puedo asegurar que no vais a ver en españa ninguna expulsión de vinicius no vais a ver ninguna expulsión de vinicius en la liga española no lo vais a ver no lo pidáis no penséis que va a ocurrir no va a ocurrir nunca ayer contra el alavés tuvo que ver tres tarjetas amarillas lo que es lo mismo una roja el árbitro que expulse a vinicius sabe que se expone a una campaña persecutoria por parte de los medios nacionales de españa e internacionales vinicius es más ya hemos visto que se atreve a reírse de los árbitros hacerle el gesto este de que estás mal de la cabeza esto a un árbitro delante del árbitro no ve amarilla en cambio robert lewandowski se rasca la nariz y tres partidos de sanción os digo una cosa el barça a estas alturas de liga acabamos de empezar la liga el madrid está atravesando un mal momento de juego este madrid se encontrará este madrid empezará a jugar bien yo creo que sí pero el barça solamente está ahora mismo un punto por encima del real madrid esperemos puntuar bueno dos puntos esperemos puntuar están esta noche los tres puntos ante el getafe y colocarnos otra vez a cuatro puntos pero no os dais cuenta que este barça tendría que estar ya por lo menos a 7 8 9 puntos del real madrid y tenemos el madrid al lado lo seguimos teniendo es decir porque por los árbitros por lo mismo de siempre los árbitros están haciendo que el madrid a día de hoy y esto acaba de empezar es cierto pero el barça tendría que estar ya 8 9 puntos por encima del real madrid en la liga es así y esta gente sigue al lado nuestro a muy poquitos puntos prácticamente con la misma puntuación que nosotros gracias a los árbitros de primera división gracias a las decisiones del bar porque cuando hay una decisión en el bar siempre se interpreta a favor del real madrid es lo mismo ayer hendrick tuvo que haberse tuvo que haber sido expulsado hendrick es que estamos hablando que ante el atlético de madrid no tendrían que estar ni vinicius ni hendrick y van a estar y luego tengo que ver cómo hay gente en el bernabéu que está gritando negreira es decir no se puede ser más sinvergüenza no se puede ser más cínico no se puede ser más sinvergüenza en esta vida lleváis robando adulterando competiciones de competición en la que juega el madrid competición en la que hay problemas en la que los equipos se quejan sea de españa o sea de fuera de españa robáis hasta los chinos con tecnología robáis a los japoneses con tecnología si es que lo ve todo el mundo es decir antes de hablar de tonterías en las que el juez nos ha dado la razón porque se ha demostrado que no ha habido ningún solo arbitraje que favorezca al barça todo lo contrario estos años atrás lo que han hecho es quitarnos copas del rey y ligas antes de decir tonterías miraros en el espejo y veréis los rostros las caras de unos auténticos ladrones que a mí me hubiera dado vergüenza celebrar la liga del año pasado con los robos al barcelona al almería ya tantos tantos equipos pero que sepáis que a vinicius no lo van a expulsar nunca es decir yo ahora mismo no contemplo la expulsión de vinicius pero ni hoy ni el mes que viene ni en tres meses ni en siete ni en nueve meses no lo contemplo no lo contemplo está sobre protegido está sobre protegido desde el día desde el día del valencia en que todo empezó el día del valencia me estalla desde el día en que lo vi sentado al lado de florentino pérez en el palco del bernabéu dije este tío es intocable este tío tiene tiene licencia para agredir este tío tiene licencia para lesionar a vinicius no lo van a expulsar y esta liga si la quiere ganar el barça tenemos que hacer prácticamente pleno de puntos prácticamente pleno de puntos si no la liga la va a ganar el madrid y creo que esto lo sabemos todos lo sabemos todos que no es justo no es justo que no cambian las cosas no cambian las cosas y no se ven no se ven cambios a larga distancia de cara al futuro no veo cambios no veo cambios hay que levantar la voz tenemos que todos pedir una liga justa para todos los demás equipos que el real madrid deje de tener su propio reglamento y que se haga justicia y que aquí gane el mejor no que gane al que más le ayudan porque entonces siempre va a ganar el real madrid entonces siempre va a ganar el real madrid es así chicos un abrazo dejando en vuestro comentario esta noche después del barça getafe sobre las 11 de la noche arrancamos directo os espero allí y el barça se respeta que no lo van a expulsar nunca que no lo van a expulsar nunca olvidaros a vinicius júnior no lo van a expulsar ni en españa ni fuera de españa los árbitros tienen miedo de expulsar a vinicius los árbitros nacionales de aquí de la liga e internacionales tienen miedo de expulsar a vinicius porque saben que el día que expulsen a vinicius los meten en un congelador a 40 grados bajo cero porque saben que el día que expulsen a vinicius se iniciará una campaña persecutoria en los medios de españa e internacionales contra el árbitro que haya sido capaz de expulsar a vinicius pero es que no lo contemplo no lo contemplo ni ahora ni en tres meses ni en seis ni en nueve vinicius desde el día de mestalla a los pocos días cuando se sentó en el palco del bernabéu con florentino pérez con el messi de los despachos con el que tiene más poder que cuatro partidos políticos juntos yo me di cuenta que desde aquel día vinicius no iba a ser expulsado me di cuenta que vinicius ya podría hacer las agresiones que quisiera podría hacer los menosprecios que quisiera podría lesionar a quien quisiera que no iba a ser expulsado que sigue contra la la vez tuvo que ver tres tarjetas amarillas que sí pero que no os hagáis ilusiones no esperéis nada no esperéis absolutamente nada ni ahora ni nunca never never a vinicius no lo van a expulsar los árbitros tienen miedo porque el árbitro que sea capaz de expulsar a vinicius el árbitro que sea capaz de expulsar a vinicius sabe sabe lo que le viene después y no se van a querer no se va a querer enfrentar a eso no se va a querer enfrentar a eso ningún árbitro que si ayer otra otra expulsión a vinicius perdonada también a hendrick que no lo van a expulsar a vinicius no lo van a expulsar a vinicius es que no os puedo decir nada más no tengo ningún mensaje positivo que deciros culés y todos lo sabemos todos lo sabemos que este real madrid no juega nada que está pasando por una crisis de juego y aún así están prácticamente con la misma puntuación que nosotros gracias a quien a los árbitros al bar y este madrid llegará a jugar bien este madrid jugará mejor de lo que está jugando y nosotros tendremos alguna crisis de juego durante la temporada esperemos que sea mínima pero lo cierto es que ahora mismo tendríamos que estar 7 8 puntos por encima del madrid y no lo estamos y esta gente le siguen perdonando agresiones rojas goles en fuera de juego piscini cius y la vida sigue igual y no tengo nada positivo que decir los chicos porque el madrid sigue teniendo su propio reglamento y porque en españa no avanzan las cosas pero arbitralmente hablemos arbitralmente en la liga que eso no lo dice se vinicius en españa no se avanza arbitralmente eso es lo que tendrías que decir porque no es justo ni para el valencia ni para el barcelona ni para el atlético ni para el athletic club de bilbao ni para nadie tener que sufrir los robos cuando juegas contra el real chorizos contra el real madrid con el real uef adrid y a vinicius no lo van a expulsar es que no tengo nada positivo que decir o no tengo nada positivo que deciros que no lo van a expulsar ya está olvidaros vale olvidaros